Con seis puntos en la tabla, producto de dos triunfos en condición de local, el Deportivo Pereira se mide este sábado a Jaguares por la sexta fecha de la Liga Betpley Mayor, buscando su primera victoria en condición de visitante. La planificación tiene que ser muy buena, la verdad. Yo creo que hay que jugar un partido con inteligencia, con sabiduría, manejando los ritmos del partido, el tiempo, el espacio. Lógicamente que no venimos tampoco de la altura, yo creo que estamos en un clima templado que también nos favorece bastante. También la hora en la que vamos a jugar, creo que es bueno y para mí el tema de la hidratación influye muchísimo en el rendimiento que podamos tener nosotros allá en Montería. La idea es ir a plasmar lo que hemos estado trabajando en estos días, ir a ponerle ritmo al partido. Yo creo que Pereira se ha convertido en esos equipos que a donde vaya tiene que tener la obligación, por ser actual campeón, de ir a buscar los partidos. Entonces, es hacer una buena planificación, buena alimentación, buena hidratación y bueno, Dios permita que podamos conseguir esos tres puntos. Los matecañas que tienen aplazado el juego de la primera fecha ante Deportivo Cali, buscarán en Montería sumar puntos e irle dando solidez a su funcionamiento y consolidando la formación titular, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que llegaron para la temporada 2023. Créeme que nosotros hemos sido conscientes de, le podemos llamar quizás falencias que estamos teniendo. La mayoría de los compañeros que hemos llegado somos nuevos, estamos en un plan de trabajo, estamos conociendo la dinámica. Para nosotros este reto y este desafío ha sido nuevo, más por cómo se planifican los partidos, más por el esquema táctico. La verdad es un reto bastante importante que estamos asumiendo. Lógicamente que hemos sido conscientes de que estamos en un proceso, de que realmente esto lleva tiempo, pero tiempo no hay y nosotros estamos tratando de adaptarnos lo más rápido posible. La verdad, consideramos que el día a día, los entrenamientos nos van a ir permitiendo esos ajustes para lógicamente mejorar para lo que se viene, que es bastante importante para nosotros como jugadores, para la institución y por supuesto para los hinchas. Que es un desafío que estamos asumiendo, la mayoría todos somos nuevos. Si tú te das cuenta al hoy, llevamos un mes y 21 días desde que llegamos y creo que llegamos casi 17, 18 jugadores. Yo la última presentación que tuve, la tuve el 5 de noviembre y así mismo ha pasado con muchos de mis compañeros. Es un tema de adaptación, es un tema de que también hemos sido conscientes de que hay que mejorar y que eso nos lo va a dar el ritmo de competencia, el bagaje físico para poder sostener tanto el primer tiempo como el segundo tiempo y poder cerrar los partidos de una mejor manera. Deportivo Pereira solo presenta una novedad en la convocatoria para el juego de este sábado a las 6 y 10 de la tarde y es la ausencia de Jimer Fori. Por lo que se prevé en la formación titular, se mantendría con Aldair Quintana en el arco, Diego Hernández, Jason Perea y Carlos Ramírez en defensa, Eber Moreno, Johnny Vázquez, Gilmar Velázquez y Juan Pablo Zuluaga en la zona de volantes, como enganche Jesús Cabrera y en ataque los hermanos Arley y Ángelo Rodríguez. En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kisqiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisqiriski es el sabor que te gusta más. El Deportivo Pereira que toma parte en la Liga Femenina volverá a la cancha este sábado cuando reciba al Deporte Tolima en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en la tercera fecha del campeonato. En Tolima la información que tenemos fue lo que se pudo observar en el partido ante Junior en la ciudad de Barranquilla, por ahí sabemos que sumaron dos, tres caras nuevas, pero sin lugar a dudas es un ADN futbolístico en la propuesta del profe que nosotros hemos ya podido contrarrestar y enfrentar, por así decirlo. Es un equipo ordenado, es un equipo que se repliega bien, pero sabemos que acá de local, tenemos argumentos para salir a buscar el partido de inicio, va a ser un partido de paciencia, de saber manejar emocionalmente los momentos del juego y convencidos de que con la información que tenemos saldremos a buscar los tres puntos el día de hoy. Las matecañas que vienen de ganar de Aboyacachicó en condición de visitante solo tendrían una novedad en su plantilla para el juego ante el elenco tolimense, buscando mantener el rendimiento y consolidar el grupo que recibió varias jugadoras para reforzar en zonas del campo. Hay algo muy importante y es la credibilidad que queremos en la jugadora para la idea. Ellas son conscientes del compromiso que se tiene, son jugadoras que te corren los 90 minutos, pero adicional a eso hay una credibilidad en la propuesta, en la idea, en día a día se trabaja y convencerlas a ellas de que funciona creo que se tiene que ver reflejado en la cancha. Así que el equipo ha madurado deportivamente con el paso de la liga anterior, como vos lo decís, los refuerzos que han llegado vienen sumando de forma positiva y eso permite que en el equipo haya confianza y cuando hay confianza en el terreno de juego se le suma la actitud, también un orden, también una propuesta y eso es importante cuando al frente vamos a tener equipos de gran nivel. El equipo, como lo dije al inicio, será la liga más competitiva en lo que hemos visto a lo largo de las diferentes ediciones. Cuatro cambios tiene la nómina de convocadas del equipo pereirano. Salieron la portera Michelle Lugo y las jugadoras María José Rojas, Isabela Giraldo y Elsa Gómez. En su reemplazo llegaron Sofía Buitrago, Erika Largo, Sofía Patiño y Alejandra Villegas. El tema de las arqueras yo creo que era parte de los requerimientos al inicio de esta pretemporada era tener tres arqueras de muy buen nivel, que pudiéramos por allí dar rotación, que tuviéramos elementos y herramientas para desarrollar la participación en esta liga y creo que la idea es darle minutos a las tres que se puedan ir consolidando y pues nosotros también tener ahí argumentos a la hora de tomar decisiones en fases definitivas, en fechas definitivas y por ejemplo ahorita se vienen tres partidos en ocho días, yo creo que ahí el recambio va a ser importantísimo a la hora de oxigenar la nómina y es muy importante para nosotros tener tres arqueras del nivel que hoy tiene Deportivo Pereira. La más probable formación para el juego que será a las dos de la tarde sería con Sofía Buitrago en el arco, Ana María Guzmán, Melisa Guarín, Laura Orozco y Camila Correa en defensa, Angélica Ordóñez, Caterin Balbuena y Alamine González en la zona de volantes y en ataque, Gracie Landazuri, Valeria Villegas y Vanessa Franco. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En medio de la vitina turística de ANATO que se realizó en Bogotá fueron presentados oficialmente los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023 que según la ministra del Deporte María Isabel Urrutia marchan por buen camino y se van a realizar en la región a pesar de las dificultades. Es alentador porque hace siete meses, en enero, cinco meses veíamos como difícil hacer las cosas pero hoy tenemos la certeza de que ya arrancamos muchas obras, ya estamos haciendo el trabajo y el hecho es que los Juegos se hacen o se hacen en Eje Cafetero. No hay necesidad y estamos todos dispuestos a trabajar en equipo. Al igual que la ministra, el director de los Juegos, Baltasar Medina, entregó un parte de tranquilidad con respecto a la forma como marcha la organización del evento y los procesos para tener listos los escenarios que se requieren. En este momento yo diría que la organización de los Juegos va avanzando en lo que tiene que ver con la conformación de todos los equipos operativos de los Juegos, toda la logística de la organización. Ya se han prácticamente cerrado todos los procesos de viabilización de los distintos proyectos de infraestructura deportiva. Ya se han iniciado obras muy importantes en Manizales, en Pereira, la próxima semana se inician en Armenia y por esto yo creo que el mensaje que tenemos que dar es un mensaje de optimismo. Pues aunque somos conscientes del escaso tiempo que tenemos para realizar algunas obras, confiamos en la promesa de los contratistas y desde luego en que no vayamos a encontrar en el camino ningún inconveniente que no podamos superar a tiempo. Armenia y el Quindío han sido tal vez la región que más dificultades ha tenido para poder desarrollar sus proyectos de infraestructura. Sin embargo, el alcalde de la capital cafetera, José Manuel Ríos, también se mostró satisfecho por la forma como se viene desarrollando el proceso de licitación y entrega de contratos. Para nosotros es una gran noticia este mes que ya pudimos empezar como tal la adjudicación del contrato, la verificación por parte del contratista de la revisión de todos los escenarios, incluso la cotización y compra de muchos de los elementos que necesitamos para, por ejemplo, la bolera, para la pista de atletismo, para la pista también de BMX. O sea que arrancamos por fin, y digo por fin porque todos estamos esperando y sabemos que el tiempo para que podamos hacerlo es corto, pero también el compromiso que tenemos nosotros como administración y con el mismo contratista de hacer las respectivas consideraciones y seguimiento, y en caso tal de que tengamos nosotros que autorizar y generar dobles jornadas, pues así será. O sea que yo estoy feliz, como te digo, ya está el contrato adjudicado, ya tenemos la interventoría, ya básicamente estamos en manos del mismo contratista, pero sabemos que tenemos un contratista que hasta el momento ha sido muy juicioso y está planificando muy bien todos los escenarios. Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2023 se llevarán a cabo en el eje cafetero en los meses de noviembre y diciembre. Del 3 al 5 de marzo, no te pierdas El Garaje, la feria de motos, carros y bicicletas, shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños. Te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Expo Futuro, entrada gratis.